Google Maps recoge imágenes de varias fuentes, desde satélites que toman fotos de baja resolución, decenas de miles de kilómetros sobre la Tierra, hasta satélites más cercanos que captan imágenes de mayor resolución e incluso fotos aéreas tomadas desde aviones, cometas, drones e incluso globos. Las imágenes están disponibles para cualquiera que visite su web, por lo que no nos debería sorprender el hecho de que haya internautas que hagan grandes descubrimientos. Desde aviones militares hasta patrones lunares creados por hormigas, estructuras misteriosas grabadas en los desiertos e incluso islas fantasmas en el Pacífico Sur, Google Maps saca a la luz algunos lugares extravagantes. Por ejemplo, en 2012 un grupo de investigadores australianos descubrió una isla del tamaño de Manhattan en el Pacífico Sur. Un lugar misterioso llamado Sandy Island había aparecido en los mapas al noroeste de Nueva Caledonia, incluso apareció como un polígono negro en Google Maps. Pero cuando los científicos navegaron allí en noviembre de 2012, no encontraron absolutamente nada. Y de nuevo, Google Maps nos ofrece otro misterio más, Un usuario de Reddit publicó una foto de una misteriosa isla con un gran agujero en su interior. No se ofrecieron coordenadas exactas para la pequeña masa terrestre de forma casi triangular. Sin embargo, la imagen de Google Maps proporcionada por el usuario en cuestión es clara y muestra el agua chocando con la costa de la pequeña ubicación. Tal como se puede apreciar en las imágenes, la misteriosa isla tiene forma rectangular y el agua choca directamente contra las rocas de su costa, por lo que queda claramente descartado que se trate de una anomalía en Google Maps. Pero el centro parece ser oscuro, como si no hubiera masa de tierra, ni vida vegetal. Solo una especie de pozo sin fondo. Y como era de esperar, la reacción de los internautas no se ha hecho esperar. Cientos de comentarios han inundado las redes sociales, ofreciendo todo tipo de teorías y explicaciones. Una posibilidad ampliamente difundida en las últimas horas es que la zona oscura es una zona que está censurada, ya que no tendría sentido que una formación natural fuera tan oscura en un pequeño lugar tan poco profundo. Sin embargo, un experto en Google Maps cree que tiene una explicación para la extraña forma de la isla. El color azul alrededor de la isla es editado para que los océanos se vean uniformes en los mapas. Las islas se agregaron borrando parte de ese azul para permitir que se vea la imagen de satélite. Pero a veces los diseñadores hacen una edición descuidada. Entonces, lo que hay en su interior es el color del océano artificial, el océano real con olas, la playa y la isla. También hay que decir que no es raro encontrar áreas enteras, oscurecidas en Google Maps, bases militares, hasta misteriosas islas. Hay abundancia de ubicaciones censuradas que el servicio de mapas digitales mantiene ocultas a los usuarios. Incluso con esta explicación, hay quien cree que podría tratarse de un portal a la tierra hueca. La idea de que nuestro planeta consiste en un interior hueco o en forma de panal no es nueva. Algunas de las culturas más antiguas hablan de civilizaciones dentro de grandes ciudades, dentro de las entrañas de la tierra. Según ciertas tradiciones budistas e hindúes, los túneles secretos conectan al Tíbet con un paraíso subterráneo y a este legendario inframundo lo llaman Agartha. En la India este oasis subterráneo es mejor conocido por su nombre en sánscrito, Zambhala, que se cree que significa lugar de tranquilidad. Las mitologías de todo el mundo, desde Sudamérica hasta el Ártico, describen numerosas entradas a legendarios reinos interiores. Muchas organizaciones ocultas, autores esotéricos y sociedades secretas coinciden con estos mitos y leyendas de habitantes subterráneos, que son los antepasados de civilizaciones antidiluvianas, que buscaron refugio en cavernas huecas, dentro de la tierra, asumiendo que los mitos son verdaderos y que la tierra es parcialmente hueca. Se han realizado numerosos esfuerzos para acceder al interior de la tierra. Las expediciones y batallas polares, como la Operación High Jam, todavía permanecen en gran parte clasificadas y han estado envueltas en secreto durante décadas. Pero las revelaciones científicas que validan los rumores que rodean estos eventos encubiertos, y sus implicaciones finalmente están siendo expuestas. Y esta nueva imagen de la misteriosa isla, podría ser otra evidencia más de una entrada a la tierra hueca. Pero después de una serie de debates, un internauta cree haber desvelado, finalmente, el misterio que rodea al trozo de tierra, situada en medio de aguas azules. Según el internauta, la isla que ha llamado la atención de todos, se llama Isla Vostok, ubicada en la República de Kiribati, en el Pacífico Central. Agregó que el Centro Negro es en realidad un bosque de color verde oscuro muy denso, hecho de árboles de pisonia. Está claro que esta explicación no ha convencido a todo el mundo, por lo que aún no ha acabado la especulación sobre la isla del fin del mundo. ¿Qué opinas sobre la misteriosa isla? Un acceso a la tierra hueca, una mala edición, o censura para ocultar bases militares? Desde que la imagen empezó a ganar adeptos en internet, el misterio que rodea a la isla se ha viralizado, y ha dado rienda suelta a la imaginación de muchos, quienes han expuesto sus teorías sobre lo que podría ser el Triángulo Negro. Algunos aseguraron que se trataba de un área 51 encubierta, otros especularon que se trataba de un portal a otro universo, mientras que otros apuntaron a que el hallazgo sería nada más y nada menos que la isla de la serie de televisión Lost. ¡Gracias por ver el video!